¡Suscríbete al canal! Madre, se acaba de casar. Bueno, esta es la historia y la conversación con Carola de Moraz. Las papas van saliendo, ahí están floreciendo. Recuerdo que lo mejor, si uno puede vivir con un jardín o una terracita, ¿cómo no va a tener, por ejemplo, las aromáticas? Si hay que echarle agua nomás y las plantas son súper agradecidas. Porque la salida de la Katy fue una salida súper, quizás dura y dolorosa para ella. Y empezó a hacer esa comparación súper odiosa y súper fome en ese minuto, que era que sacaban a la Katy por vieja y me ponían a mí por joven. Y fue súper difícil. ¿Hay otras personas que realmente tienen fotos de pega o fotos de modelaje? ¿Tú en tu casa tenés? Nada. Nada, me da como un poco pudor, así como la portada de la revista, el marcar, me da como vergüenza. ¿Esto fue antes o después de casarte? No, fue antes, sí, concubinato. Sube, poco, no le digamos a nadie, porque pequé. ¿Cómo le hiciste a Felipe? Güeyando. ¡Perdón! Este es un comedor súper clásico, que lo eligió mi marido. A él le gusta y acá lo tenemos. Pero tú tienes un tema de salud que te ocurre en Osorno o en Santiago. En Osorno, no, que era más chiquitita. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía ocho años. Y me levanto, voy al baño, prendo la luz y de repente me veo entera con sangre. ¿Qué? Y la radiografía que había, que eran las placas de radiografía que habían, mostraban que yo tenía un tumor gigante en un pulmón, que era muy duro al final porque veía a mi mamá llorar todo el rato. O sea, yo me acuerdo despertarme, mirar y ver a mi mamá llorando, pasándolo pésimo, que yo hoy día me meto en sus zapatos y digo, yo me muero a la mina, le pasa algo así. ¿Te gusta el deporte? Me gusta el deporte. Y eres muy aplicada. Es parte de mi agenda. Es como me lavo los dientes, tengo que hacer deporte. ¿Cómo lo viviste tú particularmente en la muerte de Felipe y el accidente de todos los compañeros de Buenos Días y toda la gente que falleció? Pero fue... No, fue una pesadilla. Fue el terror. O sea, fue algo que yo hasta el día de hoy no puedo creer que vivimos. ¿A ti te gusta la decoración? ¿Siempre te gustó? Yo estudié arquitectura interiores. Esa es mi profesión. Tú eres ingeniero comercial y yo soy arquitecta interiores. Ves con la página amarilla, apareció este tipo de agencia y llamo. Y digo, hola, soy Carolina Hembras y tengo una foto que quiero mostrarles. Y quedé, porque de repente esto fue en febrero. Y yo en abril era portada de cuatro revistas. La muerte de tu papá fue una muerte... Súper rápida. Súper rápida. Súper rápida. Mi viejo se murió un día así como Pascua, me acuerdo, el Navidad. Y digo, papá, está ahí amarillo. Tres, cuatro de enero, diagnóstico cáncer del hígado, primero de febrero muerto. Así de rápido fue. ¿Pero ese tatuaje hace cuándo lo tenés? Lo tengo hace... Tengo varios tatuajes. Hace mucho tiempo. De hecho, acá tengo la corona, la reina. ¿Y por qué te dice la corona, la reina ahí? Porque es... I am the queen. Eso, me gusta. Y así, me gusta. Sí, I am the queen. Y en otra parte del cuerpo tenés las piernas, la guarda, la espalda. Tengo uno acá como en el cocci, parte baja. ¿Ya? Así como ven. No. Hola, ¿cómo estáis? Mira, tiene los ojos de diferente color, como de Liz Bowie. Mira, mira ella, mira ella, mira ella. Llegamos a la casa de Carola, de Moraz. Te estaba esperando. Oye, vi la entrada de tu casa y dije, esta casa es preciosa. ¿De verdad? Ay, qué amoroso. Es que yo además como veo en Instagram todas las cosas que tú hacés, ahora quiero verlas en vivo en directo. ¿Quieres verlas en vivo en directo? Sí, oye, me recibió... ¿Tengo de solucionarte? Me recibió tu perrito. Goliat, la máquina asesina que tenemos acá en la casa. Sí, una fiera. Y con los ojos de además de distinto color. Sí, es como David Bowie. Sí, sí, lo vi como pensé. Yo peleamos tal vez. Venga acá, saludar a vos. ¿Goliat? Venga acá, ven. Uy, que le gusta... Bueno, es la guagua de la casa. Y como ven a la guagua... Mira aquí. Mira. Saluda. Hola, Goliat. Hola. Acá está mi moldura, espo. Sí, pues, ahí está tu moldura. ¿Esto lo hiciste, no? ¿Esto? ¿Todo esto? Es que eso... ¿Todo esto? Para que la gente que te sigue... O preco servicios, ¿ah? Sí, es que la gente que te sigue en Instagram lo vio, vio el trabajo, pero a mí me llamó mucho la atención porque lo hiciste además en un video rápido. Sí, pues... ¿Pero cuánto te demoraste para hacer toda esta moldura? Me moré como dos fines de semana. Seca, seca. Oye, muestra un poquito... ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo en esta casa? Llevo... Antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia nos vinimos para acá. ¿Esto fue antes o después de casarte? No, fue antes, sí. Concubinato. Sube, poco... No lo le digamos a nadie. Porque peque. No, lo que pasa es que ya... Yo tengo una relación, esto de mucho tiempo, con mi marido. Obvio. ¿Me cuesta todavía decir? ¿No te cuesta a ti ir a arrancar con mi marido? Sí, pobre, lo hacemos. Llevamos hartos años juntos y él estaba más bien quedándose en mi casa. Entonces a mí ya como que la cosa decía, oye, ya buena onda, pero todos los días en mi casa, pero nos vivimos juntos, como que pongámonos de acuerdo. Ya. Y de repente dijimos ya, demos el paso y vámonos a ir juntos. Y justo llegó la pandemia, entonces nos agarró todo así encima y como que la casa a la mitad, desarmándola a mí, desarmándola a él, armándola a nuestra. O sea, cambiándose, entre comillas, en pandemia. O sea, igual, claro, porque las casas no se arman de un día para otro, entonces tuviste que empezar a hacer muchas cosas en pandemia. Dividir, separar, hay bueno, hay hartas historias que te puedo contar. La casa es preciosa. Y bueno, esto es como un living. Esto es como salida living, porque estoy descachado que como que el living uno no lo usa. Tal cual. Entonces decidí hacer una salida living y como esto es salida, lo diseñé yo a todo esto. Me lo hizo un maestro, si no lo hice yo. No, pero es precioso. Mira, ah, con su tele aquí. Y tenemos la tele. Muchos libros veo. Muchos libros, muchas cosas. ¿A ti te gusta la decoración? ¿Siempre te gustó? Yo estudié arquitectura interiores. Esa es mi profesión. Tú eres ingeniero comercial y yo soy arquitecta interior. ¿Y qué están viendo acá? ¿Tu hija, tú, Felipe? Felipe y tengo a Mariano que viene como un semana por medio. ¿Quién es Mariano? Mariano es el hijo mayor de Felipe. O sea, el hijo que tiene Felipe. Perfecto. Quien es mayor tiene 20 años. Perfecto. Pero que es mi guagón, como le digo yo. Porque es como grande, alto. Y viene con nosotros... ¿Fino de semana por medio? Sí, fin de semana por medio. Y se queda, punto tú, de miércoles a domingo. Porque tu hija, ¿cuánto tiene? ¿Tu hija tiene? Mi hija cumple 14 horas. 14 horas. Perfecto. ¿Y cómo se llaman ellos? Increíble. Son dos hijos únicos. Entonces, como que fue súper mágico porque uno pensaría que no se van a pescar mucho por la diferencia de edad, hombre-mujer. Formas también de criar súper diferentes. Se adoran. Son como dos hermanos. Fue súper mágico. Perdón, ¿esto lo hiciste tú? Sí, pues lo hago yo. Son flotelitos. ¿Este es como cerámica de grés o una cosa así? Es cerámica de grés, sí. De hecho, puedes cocinar si quieres. Puedes hacer un caldillo congrio acá adentro. Lo ponemos directamente al fuego. ¿Estás ahí acá o participáis aquí o este es un lugar para... No, este es el recinto de él. Este es su lugar. ¿Y aquí, bueno, a qué se trabaja? Acá sí, pues. Felipe es súper trabajólico y todo. Metido en la pega, llega a las... No sé, pues, temprano. Temprano, pero llega muy tarde todos los días. Llega como a las nueve de la noche a la casa. O sea, la vida usted, entre comillas, de lunes a viernes... Es súper nocturna. Es nocturna. Es nocturna, sí. Y yo feliz también, pues. Sí, pues. Hago toda mi vida, todo el día. ¿Todo el día? Y en la noche... Oye, en la noche, tipo nueve, empiezo a aparecer por acá. Sí. Aprovecho. Un loco. ¿Y estas fotos de Guaguita? De la Mila. Mira. Esa es la Miluchi con dos chicas. Mariano. Mariano, perfecto. Y ahí está Felipe con Obama. Y ahí está Felipe, sí. Un amigo íntimo que tiene. No sé si lo ubican. Es que ahí, mira, la foto. Ahí se la... Ahí, bueno, Obama. Perfecto. Y ahí yo con la Mila de Tigrita. ¿Hay otras personas que realmente tienen fotos de pega o fotos de modelaje? ¿Tú en tu casa has tenido...? Nada, nada. Me da como un poco pudor, así como la portada de la revista, enmarcada, me da como vergüenza. La encuentro como que es parte de mi pega. Sí, o sea, ¿saben que tiene fotos en su vida? Muchas. Y fotos bonitas, además, que están hechas con linda luz, con maquillaje. Pero no tengo ni una. Podéis dar vuelta a mi casa y no voy a encontrar ni una. Y nunca he tenido porque me ha dado plancha. Tengo guardadas algunas revistas. ¿Y es? Mi mamá tiene guardadas todas las revistas. Yo creo que la pobre paga una bodega para poder guardar todas las revistas. Pero a mí no me gusta. Como que la pega queda afuera de la casa. La pega queda afuera de la casa. Súper afuera de la casa. Mirá, baño y cita. Baño y cita. Le toalé. ¿Y estas? ¿Qué son estas partituras? Son partituras... Es que a Felipe le encanta la música clásica. Entonces, en una época se puso a coleccionar partituras. Mirá, qué lindo. De óperas y cosas así. Cocina y comedor. Mirá, mirá. Sí, sí. Este es un comedor súper clásico, que lo eligió mi marido. A él le gusta. Y acá lo tenemos. Comedor de abogados. Comedor de abogados, tal cual. Por favor, pasa. Aquí está la vida. Mirá qué maravilla. Esta es la vida de la casa. Este es nuestro centro. ¿Esta cocina, cuando tú llegaste a la casa, estaba así? No, no, se armó. No, la cocina era hasta ese muro. Eso era la cocina. Y esto era como... Este era el comedor, de hecho, creo. Acá tomamos desayuno, acá comemos, aquí almorzamos, aquí hacemos todo. Este es nuestro lugar así como de convivencia de la casa. Este es el pulmón de la casa. Permiso. Vamos, pero por favor, pase. A mí este lugar me gusta. Ah, no, esto me encantó. Es como un rancinusito, como que con luces. Y esto lo encuentro genial, porque además te da como amplitud, el espejo, y te da como otra sensación. Y me gusta que está pasando, que ahora los jazmines lo están como agarrando. Te lo colgué, ni lo toquí, porque lo colgué así un día para probar cómo se veía y lo dejé. ¿Tú haces ejercicio acá en la casa? A veces. ¿Ya? Felipe hace más ejercicio acá en la casa. Para tener la figura que tienes. ¡Ay! ¿Cómo tú ves? ¡Ay! La figura. Tú tienes la cierta estructura física que te favorece, pero tú eres muy aplicada con el deporte. ¿Te gusta el deporte? Me gusta el deporte. Y eres muy aplicada. Es parte de mi agenda. Es como me lavo los dientes, tengo que hacer deporte. ¿Y eso lo haces? ¿Me visto, tengo que hacer deporte? Yo trato de por lo menos todos los días, menos los domingos. El domingo como que ya me relajo todo, pero es por una sensación de que me gusta hacer deporte, necesito el deporte. Es como, yo no tomo ni antidepresivo ni ninguna cosa, a mí el deporte. ¿Es un tatuaje? Sí. Yo creo que veo feo. Parece como un alambre de púa. ¿Ese tatuaje hace cuándo lo tenés? Lo tengo, tengo varios tatuajes. Hace mucho tiempo. De hecho, acá tengo la corona de la reina. Ah, pero eso es así como de pequeña. ¿Y por qué le hice la corona de la reina ahí? Porque es, I am the queen. Eso, es así, me gusta. Sí, I am the queen. ¿Dónde vas a tener tatuaje? En varias partes. Acá en el cuello tengo otro, que te puedo mostrar. Ahí. Ah, mire. Sí, ahorita eso. Ese es mi primer tatuaje. ¿Y en otra parte del cuerpo tenés las piernas o la guata, las patas? Tengo uno acá como en el cocci, parte baja. ¿Ya? ¿Así como ven? No. Aquí, aquí. Bienvenido. Bienvenido. Pasa usted. No, no. Pero ese de mal lo conocen pocas personas. Muy pocas, po. ¿Ya? ¿Obvio? Casi nadie. Mejor. ¿Ya? Yo soy súper mal pensada. Es que tú tienes... Sí, pues yo tengo puros hermanos hombres. Entonces soy así como de, sí, atroz. Me retan un montón por eso. Sí, es rápida, es rápida para pensar cosas... Sigamos. ¿Te bañáis en la piscina? Harto. Soy súper buena para nadar en el verano. ¿Y los fines de semana, por ejemplo, reciben mucha gente acá? Sí, harta. Y de hecho ya no hago como comía, hago puro apetitivo. Entonces voy sacando cosas todo el rato, improvisando. No, me encanta. De hecho tengo papas, tomate, las papas van saliendo. Ahí están floreciendo. Tengo los ají que quedan, todavía me queda albahaca. Tengo, bueno, las aromáticas siempre tengo. Tengo cibulé, orégano que está empezando así de nuevo porque ya... Perdón, cilantro que está empezando a salir de nuevo porque ya lo comimos, pero sale. ¿Eso viene un poco de aquí de tu infancia? El sur, yo creo, sí. Es que me gusta tener como las cosas... Lo mejor, si uno puede vivir con un jardín o una terracita, ¿cómo no hay que tener, por ejemplo, las aromáticas? Si hay que echarle agua nomás y las plantas son súper agradecidas. De verdad. Bueno, hablemos un poco de tu infancia, pero te propongo que lo hagamos sentadito en el lío para que me cuentes un poquito cómo parte tu vida no sonno, tu familia, tus sueños, cómo eras cuando niña, etc. ¿Estás feliz? ¿Ya? Vamos a tomar algo así, pues, antes. Me encantaría. Ya, pues, agüita nomás. No sé si es tanto, me encantaría. Vamos. Oye, Carola, bueno, gracias por recibirme nuevamente en tu casa y la verdad es que quiero entrar a conocer tu vida desde el inicio. ¿Dónde naciste tú? Osorno City. ¿Ya? Osornina, totalmente. Sureña. Naciste en Osorno y ¿por qué estabas en Osorno? Cuéntame un poquito la historia familiar. Te voy a contar. Nací en Osorno, mis papás antes de llenar los dos. Mi viejo amaba el sur, le encantaba. Y, bueno, desde que salió de la universidad, se empleó en una empresa experta, experta, perdón, experta en lácteos. Entonces, se tuvo la suerte de contratarse en esa empresa, le ofrecieron una pega en el sur y mi viejo dijo, me encanta el sur. Entonces, cuando se casó con mi mamá, partieron al sur y empezaron a llamar a las vías en el sur. Ya, pero además de un proyecto familiar, ¿y tu papá qué se dedicaba? Mi papá era ingeniero químico y trabajaba en ese entonces en Chiprodal, que después se transformó en Estrella. ¿Y tu mamá? Mi mamá estudió en la universidad también, ingeniería química. ¿También? También. ¿Ya? No se tituló porque se casó con mi papá, pero estuvo ahí casi terminando. Y, bueno, en ese entonces también era como, bueno, negra, nos vamos, nos casamos. Y mi mamá fue como, sí. Y partió para el sur. Y, bueno, mi hermano mayor nació acá en Santiago. Y yo y mi otro hermano nacimos en Osorno. Bautizados en Yanquí, imagínate, en la iglesia linda de esa Yanquí, que está como gordita, 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 de tanta lluvia, y que las tejas, tú decís, como se están atajando una a otra, así como no se suelten. Ya, ahí bautizás. Imagínate, sureña, sureña. ¿De qué te acordáis de esa época? No, o sea, es que yo lo pasé súper bien. Una vida súper natural, súper wild, súper al aire libre, súper como aperrada también por las condiciones climáticas. Mucha lluvia, mucho frío, mucho hielo, mucho campo, mucho pasto, muchos árboles. Me trepé todos los árboles de vida y por haber. Soy seca, va a tremar la trepa. Tú demonios, me trepó todo. No, de verdad. Porque vivís una vida que es al final de barrio, de salir a la calle a jugar. O sea, si hay mucha vida exterior. Demasiado. No, en invierno y verano nosotros nos llegaban a acampar. Invierno y verano al sur. Cuéntame eso, ¿cómo era la experiencia de ir a acampar? Porque iban a los cinco barrios. Iban a los cinco a acampar. Mi viejo le rayaba a acampar, le rayaba a ir a pescar. De hecho, pasaba pescando. Y nos íbamos a acampar a los campings cercanos. A los lagos, 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 al rubanco, al puyehue, al ranco. Época que también no había tantas construcciones ni infraestructura, pero sí había campings en el sector porque era como más habitual. Era súper pelusa. Y como tenía hermanos hombres, para ser aceptada... Tenía que estar en toda. Tenía que estar en toda. Entonces, buena va a jugar fútbol, buena va a la pelota. Y tenía que ser aceptada y no llorona y no la cabra tampoco chica, así como la estaba. Mira lo que tengo acá. Te voy a mostrar aquí. ¿Cómo se llaman tu hermano? Carlos y Marcelo. Uno de chica. Su mamá se murió cuando ella era muy chiquitita. Entró a una familia como un poco a la fuerza. No funcionaba. Porque fue hija de un matrimonio, de una relación fuera del matrimonio de mi abuelo. ¿Tu mamá? Mi mamá. Entonces, toda la vida... Y en una época, además, muy distinta. Una época súper distinta que la internaron. La mantuvieron internada toda su vida. Mi mamá, cumpleaños, enfermedades, Pascua, lo que sea, internada. Toda su vida porque la señora actual, o sea, la señora oficial de mi papá, de mi abuelo, no la quería en ese entonces. O sea, ella decidió tomar un camino... Pero ella decidió tomar un camino súper sano y súper también de sanarse a sí misma. Y que yo admiro tremendamente. ¿Y tu papá? ¿Cómo venía de un sistema muy estructurado? Mi papá venía, claro, de un papá súper potente. Insisto, con una formación súper europea, hijo de suizo, mi abuelo era consul, mi abuelo fue toda la vida secretario de la FAO, abogado. Por ende, vivieron en diferentes lugares del mundo y mi abuelo era muy exitoso en ese entonces. Con su mamá, mi abuela era inglesa, estructura inglesa, forma inglesa. Y en ese sentido, mis papás fueron súper de piel con nosotros. Oye, ¿y cómo te iban en el colegio a ti? ¿Podemos hacer otra pregunta, por favor? Yo era súper buena para los deportes. Yo siempre fui muy buena para el deporte. Y para las cosas manuales. Para las cosas manuales secas. Y para la matemática, castellano. No, la matemática me iba bien. En historia pésima, odiaba la historia. Y hoy día me encanta. Como que me enamoré después leyendo. Pero me iba... No, era cuatrera. Cuatrera para cinco. Yo pasé de primero a cuarto medio con un cuello. Atroz, te juro. Pero te entiendo, te entiendo. Sí, te pasó un poco lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que por eso nos dedicamos a esto. Sí, sí, sí. A la justificación, pero... Oye, tú me hablabas de tu mamá. Sí. Y mira lo que dice tu madre. A ver. Hola, Carolita. Ay, que le ha costado. Sé que hoy día estás invitada al programa de Martín Carca. Y quisiera aprovechar... Parece el locutorio radial. Para decirte lo orgullosa que me siento de la tremenda mujer en que te has convertido. Siempre has sido una persona muy empeñosa, trabajadora, luchadora. Y todo lo que te has propuesto en la vida lo has logrado. Eres una estupenda amiga. Siempre dispuesta a ayudar a las personas que te necesitan. Has formado una preciosa familia. Creo que tu papá se sentiría tremendamente orgulloso de ver en la mujer fantástica en que te has convertido. Te envío un beso, un abrazo. Te quiero mucho, hijita linda. Y que disfrutes y lo pases muy bien. Ay, mi mamá. También yo no sé cómo sacaste ese video. Pero tu mamá es muy dulce. Mi mamá es súper dulce. Sí. Y tengo muy buenos ejemplos de mi mamá. Mi mamá fue una tremenda... O sea, es una tremenda mamá. Te voy a poner lo apañadora. ¿Cuánto tiempo vivieron ustedes en Osorna? Ellos vivieron... O sea, en total mi familia 20 años. Yo alcancé a vivir hasta los 14, 15. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se han dado salud? Porque mi hermano mayor se vino a estudiar a la universidad. ¿Ya? Y mi mamá ya estaba aburrida en la lluvia. Yo no quería haber llovido ni un día más. Cuéntame un poco, porque de fondo se vienen a Santiago. Pero tú tienes un tema de salud que te ocurre en Osorno o en Santiago. En Osorno. No, que era más chiquitita. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía ocho años. Yo entre el año y los ocho años siempre fui la niñita así como enfermiza, ¿no? Es que ya debilucha, enfermiza, pálida, latera al final, porque estaba siempre enferma. Con poca energía, desganada, me enamorada. Al final era como la niñita muy pálida. De hecho, el otro día estábamos buscando fotos con mi mamá y estaba mirando y era como, pero ¿cómo era tan pálida? Así como, pálida, chupada, flaca. Muy fea. Muy mal. Pero a los ocho años estaba, como teníamos mucha vida social y muchos amigos cercanos, estaba quedándome a dormir en la casa de unos amigos de mi papá. Y me levanto, voy al baño, prendo la luz y me acuerdo que sería como frío. Me levanto, me miro y de repente me veo entera con sangre. ¿Qué? Te juro, así como entera con sangre. ¿A qué te refieres entera con sangre? Entera con sangre. O sea, entera con sangre me refiero con sangre. Así como que me corría por todas partes y yo así como que de repente me miro el cuello y dije, ¿qué pasó? Como que... ¿Ocho años? Ocho años. O alguien y que nos había hecho algo, ¿cachai o no? Era una cuchillada o una cosa así. Tremendo. No, sí fue así como... ¿Cachai cuando tú erís muy chico pero veís caos nomás y como gritos y caos y mucho grito? Y me acuerdo que me envuelven en una frazada, como que me súper envuelven en una frazada y me llevan como a la clínica. Llegamos, me dejan ahí, me mandan como al hospital. Bueno, y ahí empezó ya el caos. Ahí ya empezó mi caos así de absoluto que es como todo un año. Yendo, viniendo, mis papás pasándolo muy mal. Te podría contar montones de detalles pero en realidad el pronóstico era súper malo. ¿Por qué? ¿Cuál era el pronóstico? La radiografía que había, que eran las placas de radiografía que habían, mostraban que yo tenía un tumor gigante en un pulmón, que era lo que se veía un poco. Y me traían a Santiago y no lograban determinar lo que tenía. Y lo único que pasaba es que yo me estaba ahogando cada vez más porque tenía un pulmón lleno de fluido. Lo que podía decir el doctor era ambiguo, no tenía nada muy claro. No, no había claridad de nada. Lo único que se sabía es que asumían que podía ser un tumor y que este tumor estaba sudando y estaba produciendo este líquido. Pero no tenían el diagnóstico real de un tumor, así que te digan, ¿sabes qué? Nada. Y en ese entonces también ya dejé de respirar por mí misma. Ya necesitaba respirador porque tenía los pulmones colapsados. Ah, empezó a tener ya dificultad para respirar. Sí, no, ya. Estuve totalmente inconsciente, en coma, colapsado. Ahí planchada. Y yo lo único que me acuerdo en ese entonces, muy chica, que era muy duro al final porque veía a mi mamá llorar todo el rato. O sea, yo me acuerdo despertarme, mirar y ver a mi mamá llorando, pasando lo pésimo. Que yo hoy día me meto en sus zapatos y digo, yo me muero a la vida, ¿le pasa algo así? Me acuerdo mi mamá, mi papá, ellos viajaban, me tenían que dejar acá, tenían que ir y volver porque tenían la casa, no solo con los niños. Entonces fue súper largo y súper duro hasta que de repente ya no había mucha opción más. Y llega un doctor que venía justo llegando de haber estudiado en Estados Unidos. Mira, con mi mamá lamentablemente no nos acordamos ni siquiera del nombre del doctor. Y llega este gallo y dice, bueno, pero esta niñita, ¿por qué la tienen así? Hay que abrirla. Tiene los pulmones colapsados, no está respirando, está con ventilador, no hay mucho que hacer ya. Entonces dice, bueno, lo único que podemos hacer es abrirla. Dicen, sí, pero si para abrirla vamos a tener que cortarle las costillas. Y eso significa que vamos a tener que después, si funciona esto, dejarle unas placas metálicas para poder dejarle de vuelta la estructura ósea metálica al final, que son las costillas con la columna porque la vamos a partir hasta que acabo de la cabra. Y dice, bueno, abramosla. Y me abren, tengo así una cicatriz muy grande en la espalda. Ah, tiene que ser un tajo aquí. No, yo tengo un tajo desde acá justo donde parte como la pechuga hasta la mitad de la espalda. Y en ese entonces era mi espalda entera. Y empiezan a sacar, empiezan a limpiar y se dan cuenta que tenía, claro, una parte del pulmón totalmente enquistada como en un tumor. Bien. Me lo sacan y hacen una biopsia. Y se dan cuenta que tenía un palito de uva de un centímetro enterrado en el pulmón. Que me lo hubiera enterrado cuando era chiquitita, en alguna forma que me atoré. Pasó los bronquios, se enterró en el pulmón, se ubicó ahí. Pero explícame, tú te comiste una uva. Me hubiera comido una uva en algún momento de la vida. Que tenía un palito. Que tenía el palito, me hubiera atorado. Porque por algo entró por los bronquios. Los bronquios, tú cachas que es una rama milimétrica. Pero ingresó por los bronquios, se depositó en el pulmón. Y ahí el cuerpo humano, que al final es muy inteligente y muy protector, empezó a encapsularlo, encapsularlo. Pero claro, empezó a encapsular esto y que empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y al final yo tenía como un melón que era de piel y de, bueno, de tumor, que estaba protegiéndome de ese cuerpo extraño. ¿Y qué hicieron ahí? No, me lo sacaron y me cerraron. Te sacaron el pulmón. Me sacaron el pulmón, me sacaron, el pulmón tiene diferentes lóbulos. Y este, el que tiene dos lóbulos, me sacaron un lóbulo y me dejaron un globito chiquitito abajo. Bien. Y nada, pues, ahí me sacaron y me dejaron mucho tiempo con, bueno, en ese entonces también uno caricaturiza todo. Entonces para mí era muy entretenido porque era la única persona que andaba con dos mangueritas colgando y un carro como si anduviera con una guagua, pero eran dos frascos. Entonces un frasco era por donde entraba un líquido cuando yo inhalaba y el otro frasco era que salía el líquido que yo exhalaba. Entonces andaba con mis frasquitos y yo jugaba con mis frasquitos. ¿Cuánto tiempo estés así? Como un mes y algo. ¿Y eso después cómo te afecta en la vida? Porque, o sea, tú dirías, independiente, que no es así literal, pero tú en el fondo vivís con un pulmón. Vivo con un pulmón y mi vasito, bueno, los pulmones tú sabes que crecen, son como los globos. Mientras más los uses tú van agarrando... Elasticidad, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Ya? Se vuelven a, no vuelvan a su porte original, pero vuelven a crecer según los vas trabajando. ¿Y eso te obligó inconscientemente, conscientemente a hacer más deporte? No, yo creo que mis papás fueron muy inteligentes porque... Y me pasa mucho esto. Y yo creo que esto es lección de vida no solamente para mí y lo que hicieron como mi familia, sino para los niños que al final de repente les sacan un órgano o de repente pierden un riñón o lo mismo, pierden un pulmón o algo. Mi papá me obligaron a hacer deporte y no me encerraron en la bola cristal. Yo me acuerdo que volví a osorno después de estar seis, siete meses fuera de mi casa. Me acuerdo también de haberme despedido mi papá, o sea, de mis hermanos. Bueno, fue una época, o sea, insisto, lo veo desde la niña y hoy día lo entiendo como la adulta. ¿Para tú te despediste de tu...? De mi hermano sobre todo. Y era como, no, flaquito, si vas a estar bien. Y yo era como, yo sabía que me iba y me iba. Y también, vais escuchando, a los ocho años no eres tan tonta y yo también estaba muy despierta porque cachaba que algo estaba pasando conmigo. ¿Pero tú tuviste noción que te podías morir? Totalmente. O sea, no es que tuve noción. Yo pensé que me iba a morir porque donde estaba, yo estaba internada en la Universidad Católica. La niñita de al lado, me acuerdo, hasta el día de hoy, se llamaba Francesca. Yo cuando despertaba, abría los ojos y miraba esta cunita con el osito peluche y encontraba todo mi osito peluche dentro, insisto, de lo irracional que era que me estaba... La mente de una niñita. Sí, que estaba despierta. Y de repente me acuerdo que una vez abro los ojos y ya no veo ni un osito peluche ni nada al lado. Entonces, pregunto qué pasó. Mi mamá se alarga a llorar. Y para mí fue súper claro. La niñita se había muerto. Después, claro, me dijeron que la niñita lamentablemente se había muerto. Entonces yo de repente como que caché que había muerte. Y que uno se podía morir y que desaparecías. Que era la muerte y eso, bueno, hoy día te puedo dar desde la persona adulta, pero en ese entonces yo como que se acabó el juego nomás. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte lo que estás diciendo porque a esa edad igual hay una reflexión en una mente de una niñita. Y también hay miedos que son naturales. Hay dolor, yo me acuerdo más que miedo, dolor. Y dolor también de ver el, porque los niños persiguen el dolor de los padres. Dolor y dolor físico. Tú te mueres como me dolía. ¿Sí? Pero es que hasta el día de hoy me acuerdo, yo por eso creo que soy súper valiente para el dolor físico. No así el dolor emocional. Me cuesta y me cuesta tragarlo y me queda así muy agarrado. Pero dolor físico tremendo, tremendo. Porque no me podía apoyar, porque me acuerdo. ¿No tenías posición? No tenía posición porque me acuerdo cuando te estaba lavando de una cama a la otra, lo que me dolía. Me acuerdo cuando me sacaron los puntos, que tenía como 100 puntos. Me acuerdo todos esos dolores. Porque estaba ahí trabajando con una niña. Y en esa niña tenía que convencerla primero de que quería hacerle sentir dolor. Y me acuerdo que yo como que participaba y trataba de mostrarle a todos que yo era súper valiente. ¿Te cambió la perspectiva de cómo mirar la vida después de eso? Yo creo que después de eso, claramente, yo fui creciendo como con la marca de la diferencia. Sobreviviendo a saber que estuve a punto de morirme chiquitita, de que la vida en ese entonces no era consciente que me dio una oportunidad. Hoy día sí lo soy. Pero sobre todo con mucha conciencia de le goce. Una cosa muy rara. Y de que el resto goce conmigo. De que lo pasen bien. De que se sientan cómodos. De que estén bien. Aprovechar cada minuto. De que mis papás no sufren. Y cuando los veo sufriendo, de tratar de generar un espacio para que haya como armonía alrededor mío. Y sobre todo también de que yo creo que lo luchadora, que es súper raro como mi súper autorreferente decir que soy luchadora, pero yo soy súper tozúa. Pero viene de ahí también, de ponerle ganas. De ponerle ganas y de cachar que quizás también por eso hay muchas cosas que no me importan tanto. Porque sé que, y sé, que hay cosas súper importantes en la vida. ¿Qué pasó cuando te vienes a Santiago a los 14 años? ¿Cómo fue tu aterrizaje en Santiago? Porque, pucha, fome. Porque estaba en plena época de amigos, fiestas. Los primeros pololeos, no sé. Los primeros pinches, pololeos. Yo fui buena polola también. ¿Fuiste bien polola? Sí, fui bien polola. Y llegué a Santiago me costó mucho acostumbrarme a la personalidad, a los tratos, a las formas. ¿Cómo lo pasaste en el colegio esos años? Lo pasé bien. Claramente había un par de brujas que me hicieron la vida imposible. Yo me llevaba muy bien con los hombres. Entonces llegué y yo era como más o menos guapita, siendo que yo nunca me sentí guapita, para nada. Pero siempre era como que llegaba la niñita alta, que era media guapita. Entonces me hice amigos rápidamente. Y, pucha, algunas niñitas en ese entonces también, pues somos mujeres, éramos hincha pelota. Pero ahí no está el concepto integrado del bullying. No, cero. Pero obviamente había bullying. Sí, a mí me molestaron, o sea, me molestaron un montón. ¿En qué sentiste que te empezaron a molestar o te empezaron a hacer daño? ¿En qué sentido? No, me molestaban por todo. Pero así como un, ponte tú, no sé, porque yo me acuerdo mucho que me fui a girar estudio en mi curso, un segundo medio. Estaba recién llegada. Y, ponte tú, pescaban mi ropa interior de mi maleta y mi bolso y la ponían y la colgaban en las ventanas. ¿Qué? Cacha la maldad. Y la vergüenza que te puede dar a ti cuando eras cabra chica. O sea, me haría aguas a estar ahí. Que tus churrines y tus cosas estén colgando en la ventana. Pero eso es que lo hacían compañeras. Lo hacían compañeras. No, ya me lo vimos, éramos cabra chicas todas. Pero me dolía. De hecho, tanto así que yo llamé a mi papá y le dije, no aguanto más, me quiero devolver. ¿Y qué hiciste? Y me volví. ¿Te devolviste a elegir estudio? Me volví a elegir estudio. Pero lo que más me dolió es que llevé una cámara fotográfica que era mi abuelo, que era con rollo. Bueno, no había otra. Y me develaron todo el rollo, me la abrieron y la rompieron. Ah, ya, pues todo así como... Y eso me dolió, me dolió porque mi abuela se había muerto. Y era como la cámara súper rica que había en mi casa, que era antigua, pero yo le tenía como una especie grande porque era de él. Y ahí llamé, me acuerdo, le dije, papá, yo necesito volverme. O sea, yo no puedo seguir acá. Y ahí mis papás fueron súper buenas, porque en general, no estoy diciendo que no lo eran, lo eran, pero para haberte dicho que vuélvete, es porque ya mi mamá cachaba que yo lo pasaba súper mal. ¿Y en qué minuto aparece esto del modelaje? ¿Cómo aparece la oportunidad de modelar? Fue como súper así, como que nunca me lo esperé tampoco y nunca lo pensé. Si bien todo el mundo cuando erís alto y flaca, como, ay, tú erías de ser modelo, pero uno se mira al espejo y así, tengo cero posibilidades de ser modelo y estoy así tanto de lejos. ¿Tú nunca imaginaste eso? No, nunca imaginé. ¿Ya nunca te lo pusiste tampoco a los 15, 16 años? No, y de hecho fue porque acompañé como una amiga, una agencia modelo. Bien. Y ella quedó, gracias a Dios, y yo también. Bien. Y yo no iba, de hecho, fue como acompáñame a la cuestión y la típica como vamos, pero escondía a los papás. ¿Estamos hablando de qué edad? ¿15, 16? Bien. Y yo la acompañé y ahí como que pasaron cosas como que de repente me dijeron, pero tú podrías ser modelo. Y yo fue como, no, no pesco. Y de repente andaba caminando, me acuerdo que providencia. Y iba caminando y me acuerdo que un fotógrafo español, el acento claramente lo tengo como... Me paro y yo veo con mi mamá y dice, oye, pero qué linda, qué mona esta niña y la cuestión. Y podríamos... Sí, así como, ay, qué mona, que me encantaría hacerles unas fotos, porque qué maja y qué es la cuestión. Y así como, no, no, no. Y ya, pero por favor, déme el teléfono a su casa. Mi mamá, bueno, ya, toma el teléfono. El gallo llamó, insistió, insistió, hasta que no sé cómo convenció mi mamá y fuimos las dos. Mi papá no tenía ni idea. ¿Tu papá no le contó nada? No, mi gran aliada, socia, partner a muerte, era mi mamá. Bien. Y ahí me pasaron la foto y de repente dije, ya. Y el teléfono, así como, y métete a una agencia, y métete a una agencia. Y me acuerdo que en ese entonces, que ya no existe, creo que se llamaba la Gens, que era la agencia que había en Santiago, pues con la página amarilla, para los que no entienden, vamos a poner los subtítulos a continuación, porque los cabros no tienen ni idea de lo que son las páginas amarillas, pero buscaban el tomo de las páginas amarillas, agencias de modelo y aparecían, y por supuesto que las otras no eran de modelo, sino de señalitos para otro tipo de cosas. Apareció este tipo de agencia y llamo. Y digo, hola, soy Carolina Embras y tengo una foto que quiero mostrarles. Y yo me arreglé, partí, me puse una blusa de mi mamá, ¿cachai? Y en unos pantalones. Hoy día miro la pinta y digo, ¿pero cómo me contrataron? Totalmente desaliñada, mal combinada, era como una blusa con flores negras y yo veía con unos pantalones como cuadrille blanco. Ya, pero te dieron potencial a otro lado e inmediatamente. Pero al parecer me dieron potencial, yo sin creerme la nada, y dije, ¿pero si me voy a ganarme unas lucas? Y yo todavía había trabajado, y había hecho cosas, traje una panadería cuando era chiquitita. ¿Te gustaba, digamos? Me encantaba tener plata y generarla. Y miraba alrededor así como, me van a decir que no, pero bueno, ya estoy acá, ya qué vergüenza, puta la cuestión, ya estoy acá, ya. Y de repente ya, el martes te esperamos a las siete y media de la mañana, aquí y acá, y yo sé, ¿qué de? Y quedé, y de repente esto fue en febrero, y yo en abril era portada de cuatro revistas, y en el colegio después ya. ¿Qué pasó con tu papá? No, mi papá nunca lo entendió. No, era tremendo para él, pero ya, bueno, que haga lo que quiera. Pero era como, que haga lo que quiera, pero mi mamá me acompañaba a todas. Iba a todas las sesiones de fotos conmigo, se quedaba todo el rato. Uno es ignorante en el mundo del modelaje, pero... O sea, imagínate para nosotros, de ozón, ¿no? Papá, nada que ver con el mundo de la moda, ni el mundo artístico, no sabíamos ni dónde estaban los canales acá en Santiago. O sea, no teníamos idea de nada, estábamos súper lejos de esto. O sea, en tu caso, tu mamá... No, mi mamá me iba a buscar al colegio, me llevaba como una loncherita así chiquitita, ella manejaba, me llevaba a un lugar, yo comía, me bajaba y jugaba a ser modelo. ¿Tenía depresión con respecto, por ejemplo, al físico en ese minuto? No, y no tenía conciencia tampoco. ¿Y el tema de las dietas o qué sé yo? Cero conciencia en ese minuto. Después, cuando me fui fuera de Chile, como que la agarré, pero porque también me fui para el otro lado, porque vivía sola, comía sola, cocinaba sola, entonces comía pizza y galletas todo el día. Ya, pero es que ahí te quiero preguntar, ¿porque tú te fuiste a los 17 para afuera? Yo salí del colegio, di mi prueba de actitud académica. ¿Dónde fue? Es que iba a molar tonteras, es que no hubiera pasado, yo encuentro que no es necesario. Martín, hasta el turno nos conocemos. Está bien, está bien. Ya, bueno, la viste, ¿ok? Así los 500. Así. Oye, no, pero tampoco sabía que iba a estudiar y yo quería irme a ir fuera de Chile como fuera. ¿Ese era tu objetivo? Mi objetivo era vivir fuera de Chile. ¿Y a ver, tú tuviste que hablar con tu papá y tu mamá y decirles que me voy a ir? yo tuve que emborrachar a mi papá y hacerle firmar un permiso notarial para que me dejara salir del país porque yo con 17 años me fui a Chile. ¿Por qué? ¿Que lo curaron? Un poquito. No, lo puse contento. ¿Le metieron copeta a tu papá para que firmara? No, lo que pasa es que a mi papá le gustaba el vino, le gustaba el whisky y en la noche así como un día viene así como, papá, sí, es que yo me iba a ir, no, pero es que tengo acá el permiso. No, pero es que yo no voy a firmar eso porque tú no estás en ninguna parte de la cuestión. Pero papá, comencemos. Así con la botella. Y mi papá terminó firmando el permiso notarial. Me tenías que haber costado mucho. Montones. Pero yo creo que también uno confía a lo que cría. Sí. Y yo creo que en ese sentido mi papá estaba súper confiado y yo, si bien era quizás no la mejor alumna ejemplar, pero siempre fui como... Trabajadora y aperrada. Trabajadora, aperrada, de una sola línea, ¿cachai? ¿Qué pasó cuando te vas? Me voy primero a Estados Unidos, Miami a aprender inglés. Lo único que aprendí, chico, fue cómo estaba este cubo de chica. Que el café, que dámelo así negrito, mi vida, que todo está muy bien, acá al San Donqueo. Seca va eso. Seca. No, pero ¿qué se va a aprender en Miami inglés? Yo. Y tenía mi platita y dije, me voy. ¿Y cómo fueron los primeros meses, los primeros años? Es que tuve suerte porque me fui de Chile y me contactaron con una agencia y me dijeron, anda a esa agencia y ve cómo te va y a ver si tenés suerte o no tenés suerte. Y llego a la agencia y me dicen, ya, sí, no me encantaría trabajar contigo, tienes todo el estilo, toda la cuestión. Y yo, de nuevo, me mandaban a estos castings que llegaban unas alemanas, italianas, españolas, holandesas, que yo las miraba y me enamoraba porque de verdad que las miraba y decía, pero qué agujosa. Y de nuevo me sentía patito gordo, feo, negro, atroz. Y, y quedaban las pegas. Y yo me acuerdo que me llamaban y me decían, no, Carola, quedaste buqueada para este día y tu break diario es este, este otro. Y yo decía, es que Ana era equivocado, no, se equivocaron porque quizás y otra persona parecida, pero no, no, si eres tú. Y me empezó a ir bien y empecé a generar lucas y estuve en Miami como cuatro meses y al principio me fui a ir sola en un departamento que rendaba y después llegaron unas amigas, en ese entonces la Ángela Prieto, la Antonia Moro y la Amanda Barlow. Ni te cuento cómo lo pasamos. Cuatro, las cuatro viviendo en un departamento. Las cuatro vivíamos en un departamento, lo pasábamos increíble, los cocinábamos, todo, y de repente a mí me dicen, oye, ¿te querés ir a ir a Europa? Con la agencia. Y yo así como, obvio, obvio que me quiero ir a Europa. Y me fui a Italia al tiro directo, así como Miami, Milán. Y me pasaba que yo me seguía encontrando súper fea y súper poco como modelo y yo toda la vida no me he sentido ni modelo, no me siento animadora, disfruto lo que hago nomás, ¿cachayo, no? Entonces, me acuerdo que en ese entonces en el aeropuerto vendían diccionario chiquitito que se llama Mini Larousse, que eran amarillitos. Está Larousse grande donde uno hacía las tareas para el colegio y está el Mini Larousse chiquitito, ¿cachayo, no? Y este Mini Larousse me compré en italiano, en inglés y en español para poder ir traspasando los idiomas e ir aprendiendo también un poco más. Yo era de los Sono College, mi inglés era muy básico, pero tenía que empezar a mejorarlo. Entonces, en Italia me fue súper fácil porque aprendí italiano muy rápido y no le tuve vergüenza soltar la lengua y sí, y anqueío, no sé qué cosa y qué faciábamos, logra de eso, andíamos tuti-cuanti, no sé qué cosa, ya, sí. Sí, tutusieme, todos juntos. Entonces, no, me acuerdo de ciertas cosas, pero me tiré a Italia y me defiende igual. Y ahí me contrataron, me fue a empezar bien y me contrataron al tiro muchos alemanes, y alemanes, alemanes, y de repente llegué a Alemania. Pero yo quiero preguntar si es que la presión del moderaje, porque esto yo nunca lo he conversado así seriamente con un modelo profesional. Cuento un poco cómo era el tema con el físico y la competencia, quiero entender bien o cómo te pegó a ti. Me dijeron que hay una presión muy grande, hay un tema de la alimentación muy fuerte. Me dijeron que viste anorexia, bulimia, hay una serie de cosas a ver por ahí, pero en tu caso, ¿cómo lo viste? Mira, yo creo que también fui afortunada porque siempre estuve como en grupos entretenidos, ¿cachai? En Italia, donde tú, vivíamos ocho modelos que éramos las ragazas de Corcho Bercelli y una era australiana, otra era alemana, alemana, otra era ecuatoriana, que hasta el día somos súper amigas, españolas, italianas, de todo tipo de nacionalidades y nos cuidábamos harto entre nosotras, entonces no había, claramente había una que se sentía más gorda y que no comía y tú lo mirabas y como, como, oye, pero está todo bien, te veo bien. Se iban conteniendo una u otra. Se iban conteniendo una u otra, pero a mí particularmente me pasó cuando estuve en Italia, cuando me llegué para allá, entre la ansiedad, la poca, la soledad con la que me sentía, la poca comunicación que tenía al final con mis queridos, yo pololeaba con Chile, tenía un pololito, entonces estaba así como con el corazón dividido, partido, me puse a comer galleta y pizza hasta reventar y subí 10 kilos, ¿cachai? O sea, te fuiste a hacer modelaje. Me fui a modelar Italia, Milán, a la mejor agencia en ese entonces, Elite, donde trabajé para las revistas Vogue, las mejores revistas del mundo y yo subí 10 kilos, ¿cachai? Y subí 10 kilos y me acuerdo que me miraba al espejo y decía, pero ¿cómo voy a ser modelo así? Y de hecho iba a hacer foto y me decía, ¿podría entrar en la guata, por favor? ¿Qué? Te juro, por ahí así como... Estamos pensando en la lógica del modelaje, ¿verdad? Estamos pensando en la lógica del modelaje de ese... Que era modelo, era modelo y en ese entonces tampoco se llevaba la modelo extra large y no estaba de moda. Y más encima venía la moda de la modelo como súper... ¿Delgada? Súper delgada. ¿Y cómo te afectó a ti esto de subirle todos esos kilos empezando en el trabajo? Que el trabajo obviamente tuyo era con el físico. Es que nunca lo había vivido. No entendía cómo hacerlo. Entonces de repente empecé a cachar y empecé así como... Necesito gimnasio, necesito hacer deporte y empecé a moverme y a hacer deporte y claramente restringirme en las comidas y entender qué comer y qué no, pero sí, obviamente... Yo me acuerdo que vivía en casa donde las niñitas vomitaban como locas. Y yo súper ingenua también porque al principio decía pero vomitan... no entendiendo que existía la enfermedad, ojo, porque... Empecé a vomitar porque se sentían mal. Porque se sentían mal. Porque había comido algo y las había caído mal. Porque, claro, comíamos, comíamos y todas comíamos y de repente, claro, varias partidas eran al baño y decían... ¿Por qué vomitan y se les había caído mal? Chuta, no me voy a enfermar de la guatita. ¿Cachai o no? No cachai que... No cachaba hasta que después empecé a cachar que las cabras tenían así ciertos problemas de alimento, o sea, de alimentación sobre todo, excesos de alimentación y después... Por la restricción permanente. Por la restricción permanente. Y yo creo que la soledad también en ese sentido era súper pesada. Si bien éramos familia y nos convertíamos en verdadera familia, igual estáis solas. Era súper difícil y la competencia era muy grande. Mira, aquí te hablan. Bueno, Carla Carola, nos conocemos aproximadamente del 97, 98. Fuimos la primera generación de LEED en Chile. Ahí comenzamos a trabajar juntas y, bueno, fuimos amigas mucho tiempo, somos amigas. Y finalmente nos volvimos a reencontrar en el trabajo hace cuatro años atrás cuando hicimos juntas el programa Cosas de Mujeres donde éramos animadoras de ese programa, un proyecto muy lindo. Estuvimos un año trabajando juntas y la verdad que aprendí muchísimo de la Carola. Me enseñó de manera muy generosa, muchos tips, muchos consejos y lo pasamos muy, muy, muy bien también trabajando juntas. Así que le mando un beso gigante a la Carola. Excelente profesional, excelente persona. Bueno, experiencias que hemos tenido, como admiro a la Carola desde que tiene 14 añitos. Llegó con un uniforme de colegio y fiebre. Fuimos a farellones, la Carola no se quejó en toda la jornada. Lo hizo con fiebre, sonriente, de buena gana, como hace todo, profesionalmente, seca. Después también cuando vivimos en Estados Unidos y todas nos comíamos, no sé, un yogur con cereales o un pan con queso. La Carola muy matea, como siempre ha sido, se hacía onda charquicán, comida casera, como buena o sornina. Siempre la Carola da lo mejor, lo mejor y por eso creo, Carolina, que mereces todo lo que tienes, esta familia preciosa que ha buscado y que te rodea hoy. Pero te deseo todo lo mejor, éxito, familia, salud, lindas amistades, que todos tus proyectos resulten, todos y cada uno de ellas. Besito, comadre, te quiero mucho. Mi amor, oh, pucha, sí, son grandes, bueno, toda una vida, cuando uno dice 14 años y mira el carnet y decís, oye, toda una vida junto a ellas y uno hace familia al final en el mundo de la moda. Me pasa que, claro, quizás uno se empieza a cerrar en círculos pero porque tenés tus amigas, tienes tu familia, tienes tus compañeras de vida, tienes tus compañeras de pega, no sé, me tocaba viajar de repente acá en Chile o otras partes cuando volví, que me fue muy difícil volver porque a todo esto volví, había hecho una carrera increíble afuera y volví y acá no era nadie. Sí, eso iría a preguntar porque a ti te fue muy muy bien afuera, ya estuviste 5 o 6 años afuera y la verdad es que deberías haber quedado muchos años más afuera. Ya has hecho tu carrera en diferentes partes de Europa, o sea, partiste joven, 17 años. ¿Por qué te volviste a Chile? Porque estaba, en ese entonces, ya estaba saliendo con el papá de la Mila y él en cierta forma como que quería una relación más como aquí que más a distancia. Y a mí me pasó también que empecé a ver que mis hermanos estaban casándose, teniendo guagua y yo no estaba, ¿cachayo o no? Y empecé a sentir como esa distancia familiar también. Y por otra parte, yo nunca quise ser supermodelo top y dedicarme 100% a ser modelo. Yo quería que me fuera bien, conocer el mundo, viajar. Y esta vida tan nómade me tenía un poquito como cansada. Mi vida era, me levantaba, salía a caminar, me sentía súper orgullosa así caminando por las calles, como diciéndolo, lo logré, estoy acá, de Bozón, no sitio, acá, ¿cachay? Estaba como súper contenta conmigo y me iba a comprar a feria y me compraba florcitas para poner mi departamento. Pero estaba sola, estaba súper, súper sola. ¿Cómo lo viviste tú particularmente en la muerte de Felipe y el accidente de todos los compañeros del Buenos Días y de toda la gente que falleció? Pero fue, no, fue una pesadilla, fue el terror, o sea, fue algo que yo hasta el día de hoy no puedo creer que vivimos. La muerte de tu papá fue una muerte... Súper rápida. Súper rápida. Súper rápida. Y mi viejo se murió un día así como Pascua, me acuerdo, pues Navidad. Y yo, papá, está ahí amarillo. 3, 4 de enero, diagnóstico cáncer del hígado, primero de febrero muerte. que me fue muy difícil volver porque a todo esto volví, había hecho una carrera increíble afuera y volví y acá no era nadie. Si eso iría a preguntar porque a ti te fue muy muy bien afuera, ya estuviste 5, 6 años afuera y la verdad es que te hubieras quedado muchos años más afuera. Ya has hecho tu carrera en diferentes partes de Europa, o sea, partiste joven, 17 años. ¿Por qué te volviste a Chile? Porque estaba en ese entonces, ya estaba saliendo con el papá de la Mila. Ya. Y él en cierta forma como que quería una relación más como aquí que más a distancia. Y a mí me pasó también que empecé a ver que mis hermanos estaban casándose, teniendo guagua y yo no estaba, ¿cachayo, no? Y empecé a sentir como esa distancia familiar también. Y por otra parte, yo nunca quise ser supermodelo top y dedicarme 100% a ser modelo. Yo quería que me fuera bien, conocer el mundo, viajar. Y esta vida tan nómade me tenía un poquito como cansada. Mi vida era, me levantaba, salía a caminar, me sentía súper orgullosa así caminando por las calles, como diciéndolo, lo logré, estoy acá, de Bozón, no City, acá, ¿cachay? Estaba como súper contenta conmigo y me iba a comprar a la feria y me compraba florcitas para poner mi departamento. Pero estaba sola, estaba súper, súper sola. Y ya, y te vienes para acá pensando como en armar un proyecto familiar y me imagino que empezar a armar una relación de pareja que fuera, obviamente, no fuera a distancia, que es lo que me estás diciendo. Totalmente y con ganas también de estudiar. Yo me metí a la universidad a estudiar arquitectura de interiores y ahí también me fui a ir con el papá de mi hija, que en ese entonces, por supuesto, no teníamos ni planos todavía de tener a la Mila y empezamos a formar una rica relación, empecé a armar, pero volví a Chile también y era como yo llegaba acá a la agencia de Chile y me decían, le decían, ya, pero trabajemos, muestren mi book. Y me decían, no, es que la gente piensa que eres muy cara, no, es que no te van a llamar porque... Empecé a quedar fuera. Que empecé a quedar fuera de todo, ¿cachai? Y ahí empecé y aceptaba todo tipo pega y llegaba una época que yo me acuerdo que fue la época también de moda acá en Chile que había tres, cuatro desfiles diarios y yo hacía tres, cuatro desfiles diarios y yo terminaba de uno, salía corriendo, pescaba al auto, miraba al auto, miraba al auto, miraba al auto. ¿Cuánto tiempo tuviste relación con el papá de tu hija? Siete, ocho años, por ahí, siete, ocho años. ¿Y te fuiste a vivir con él cuando te vuelves a Chile? Cuando me vuelvo a Chile, sí. Pensando en este proyecto. Pensando, pensando que era, yo estaba súper enamorada, súper enamorada, lo miraba y lo amaba, pero con todo mi ser y me sentía por oleando con un súper hombre, espectacular y claro, también, y en ese entonces teníamos una súper buena relación, pero claro, después yo empecé a crecer, teníamos mucha diferencia de años, catorce años, quince años, él era mayor que yo, entonces me pasó que yo empecé un poquito a ceder mi espacio porque estaba con este hombre que manejaba mucho mejor la vida que yo y empezó a chocar un poco y ser poco congruente con mi forma de ver la vida también. Era muy raro porque yo venía de vivir afuera, fuera de Chile y de repente me... tenías una vida súper independiente, liberar... Claro, me dejé como llevar y me dejé estar un poco, entonces yo creo que también ahí se empezaron a formar las diferencias y... Específicamente, ¿qué crees tú que deterioró la relación? ¿Que en el fondo tenían proyectos de vida distinta? ¿O que tú en el fondo necesitabas más independencia? ¿O tú crees que en el fondo él quería armar otro tipo de familia? ¿Cómo lo evaluara con el tiempo? No, yo creo que los dos estábamos súper proyectados en armar una familia pero teníamos mucha diferencia de personalidad y de carácter. Súper, súper diferente. Y era ya un momento... Yo me separé queriéndolo un montón y con miedo de separarme porque sentía que nadie me iba a querer. Me separé cuando la amiga tenía seis meses pero es que mi guagua nunca más volví ni siquiera por un calzón. Es que me fui. ¿Cachai? Cuéntame un poco eso. Tú no te casaste, ¿no? No, no me alcanzé a casar. ¿Te ibas a casar? Me ibas a casar y decidí no casarme y me di cuenta las semanas que estaba embarazada. Y cuando me di cuenta que estaba embarazada me dijeron ¡Ah, sí, está embarazada! Good for you. Y él estaba muy enojado conmigo. Estaba súper molesto y estaba súper enrabiado. Que se entiende. Porque no íbamos a casar y yo le dije que no. Yo había viajado, de hecho, con mi mamá a comprarme vestido. Tenía como todo así planificado. Teníamos como organización ya de cómo no íbamos a casar y todo. Y yo decidí a última hora no me quiero casar. No me siento novia. No es lo que quiero. No lo puedo hacer. Esto no es lo que siento que tengo que hacer. No es lo correcto. Y le devolví al hijo. Y ahí me di cuenta que estaba embarazada. y él, claro, claramente, te tira el anillo por la cabeza. No vuelves diciendo oye, sí, está ahí embarazada, mira qué rico. Le cayó mal. Fue difícil. Yo pasé todo mi embarazo, lo viví sola. y ya cuando la Mila nació decidimos como tratar de concretar y ver si podíamos empujar junto esta familia que estábamos formando con la Mila. Déjame entender. Entonces ya, tú dices no me quiero casar ¿y al cuánto tiempo te das cuenta que estaba embarazada? ¿Tres semanas? Es que queríamos casarnos y teníamos huevo al tiro. Entonces era como todo rápido. Claro, pero en el fondo... Pero no, claro. No, no alcanzamos a procesar. No. No hay procesar. No. Exactamente. No hay periodo para procesar. No hay periodo a procesar, no hay periodo a espacio para poder pensar qué pasó y simplemente fue como ok, bueno. Y así vos, pero que en el fondo no me quiero casar. Ok, ya, que a las coas me imagino porque obviamente... No, que a las coas. Fue súper duro y aparte que yo me sentía súper fracasada y súper mal porque decía ¿cómo voy a ser mamá soltera? No, sí, lo hace. Me estoy anticipando una cosa antes. No nos vamos a casar, ¿sabes qué? No nos vamos a casar. Necesito vino para pasar este trago. Sí, por favor. Estamos hablando de algo muy interesante porque hay que tener... Mira, hay que ser muy valiente para tomar una decisión así independiente que mucha gente te pueda juzgar porque obviamente hay mucha presión pero también hay que ser muy valiente para seguir el yo interno que uno tiene que esa lucecita y dice ¿sabes qué? No es. Es que no era. No era. Y cuando no es y uno trata de engañarse y trata de imaginarte de blanco y la fiesta y yo me probaba vestido y me miraba me encantaban los vestidos y me los quería llevar todos pero decía pero es que no soy novia. Y yo decía ¿y esta relación llevándonos así toda la vida? ¿Cachayo, no? Si esto no va a mejorar y también como súper consciente de que el matrimonio no iba a mejorar las diferencias de personalidad y carácteres que teníamos y para mí fue muy, muy, muy duro porque dentro de los dibujos que todos tenemos como queremos y visualizamos nuestra vida yo siempre me me visualicé logrando la familia que yo había tenido familia, hijos, hermanos marido al lado relación buena ¿cachay? Ese era tu referente yo era mi referente no tenía nadie separado en ese entonces tampoco en mi entorno me sentía fracasada me sentía dolida me sentía sola súper sola de nuevo súper botada avergonzada de mi familia con mi familia con mis papás fallando ¿al sentirte que estabas fallándole? Sí, a todo el mundo no, fue súper duro súper, súper, súper duro y duro por la soledad sobre todo pasé vivía sola en un departamento ¿volviste a la soledad? volví a la soledad y volví a bancarme también el dolor sola y el miedo y la frustración y y y y la decepción de lo que había hecho porque miraba para atrás y decía pero ¿cómo si yo hace un año atrás estaba caminando por acá por allá o hace dos años atrás vivía sola acá y era feliz independiente y ahora estoy acá haciendo esto preparando una guagua haciendo una guaguita que la quiero con toda mi alma y lo único que quiero es que venga pero no le voy a dar la familia que le corresponde ¿cachai? y me me martiricé harto y me di duro fue una época súper, súper, súper dura y fue tanto que de hecho me acuerdo que tenía síntomas de perdida porque el inconsciente y a los cuatro meses me mandaron a la cama porque porque tenía muchas contracciones y de ahí pasé casi a mi embarazo en cama ¿cachai? mi mamá igual estaba presente mi papá también pero no era lo mismo no era lo que yo quería entonces estaba como en esa en esa situación incómoda y tenía cercanías con el papá de la Mila y y él trataba y yo también tengo súper claro que le costaba y que estaba enrabiado y que estaba también asustado entonces nos tratábamos de acercar y al final mientras más nos acercábamos más nos distanciábamos bueno fue súper difícil súper difícil y cuando nace la Mila y fue como ya hagámoslo juntos y duró seis meses ¿as trataste? traté tratamos 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 sí ¿y ahí tienes cuenta definitivamente que no eres? sí nos dimos cuenta que no había por ninguna parte y y ahí dije ¿sabes que no? mi vida ok si mi vida tiene que ser sola y tiene que ser se acabó yo ya no quiero más y a partir de ahora empiezo a hacer las cosas bien y volví tuve una gran conversación dura con todo volví y en ese entonces yo tenía un departamento que en el que había quedado cuando yo me había ido a la clínica con él y ahí fui y dije ¿sabes qué? no puedo más y me fui a la casa de mi papá y volví con mi guagua a la casa de mi papá y y ahí dije tengo que reinventarme y tengo que hacer algo y tengo que salir adelante tengo que volver a empezar y tengo que pararme y ahí antes de trabajar la ponía todo ahí parte ahí parte esto fue en febrero y en el matinal yo partí en abril ¿cómo es tu relación hoy día con el papá de tu hija? hoy día mucho mejor no logramos establecer los vínculos logramos establecer los vínculos y los orden el orden importante que es la hija en común y la comunicación también y yo cambié mucho también dejé de hacer peleas dejé de hacer gallitos por cosas que al final sé que no van a ser en la otra parte y por otra parte aprender a querer desde esa distancia porque el papá de mi hija y yo voy a estar siempre para él y siempre voy a estar ahí lo que le pasa a él para mí es demasiado importante Yola Mila lo que más quiero en la vida es que sea feliz y que sea sana en sus relaciones y en eso también tiene que basarse la separación en aprender que que esta persona que es este vínculo que al final tienes que es tu hijo o tu hija o tus hijos tiene que sentirse querido llamado por los dos pero tiene que ver como ellos dos se respetan que es la base mínima bueno pero lo logramos que eso es lo más importante Te agradezco que me hayas conversado desde ese lugar y además lo entiendo digamos yo creo que es un aprendizaje constante te quiero llevar al otro lado ¿cómo conociste a tu marido? ¿cómo conociste a Felipe? We and up perdón bueno salud por eso salud oye ahora vamos a salud a muchos de salud a nuestra ocasión el que corresponde si pues esta es una razzurri Max es exquisito es una maravilla si este mira 150 años de la viña razzurri esto es una edición aniversario de un Pinot Noir 2021 esta botella es una maravilla y un Pinot Noir además es un Pinot Noir si y si es Don Max aquí que está que es maravilloso de la viña razzurri así que salud salud por el amor y salud por tu marido también por Felipe cuéntame un poquito ¿cómo lo conociste? ¿estabas en qué? careteando una fiesta de una amiga de una fiesta de una gran amiga mía también que no apareció en los videos pero una gran amiga ¿pero tú la cachabas a él? ¿el abogado reconocido? lo cachaba por supuesto por su mundo político y después porque era el señor agente obvio yo le cantaba agente, agente me va a matar pero sí hasta el día de eso le canto ¿estabas haciendo el tema Laya? claro era agente, sí pero lo conocí en una fiesta yo había terminado con mi pareja anterior y había decidido o sea es que quiero pasarlo bien aparte que yo soy muy polola entonces soy de polola pero poco espacio soltero súper poco y de pololeos largos y como que súper así como 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 hallada en las relaciones entonces fiesta fiesta de repente lo veo y te juro por Dios bueno me saco estoy loca que ya que onda la carola perdí no pero lo veo y digo este gallo ¿quién es? pero él va a ser mi próximo marido y te juro por Dios que yo no había cachado quién era como tú lo viste dijiste porque lo vi como de lejos y vi una silueta de algo que me gustó mucho dije él va a ser mi próximo marido pero así como él va a ser no fue como dije ay te cayo va a ser mi próximo marido y ya yo me puse a bailar tenía muchos amigos había unos par de pinches que estaban en la fiesta yo haciéndome querer y pasando los chanchis y de repente me dicen oye quiero presentar no sé qué cosa Felipe Ulne y yo te cayo de suena yo trabajando en matinal pues imagínate lo paga y habiendo transmitido todo el juicio de la valla cortando transmisiones viéndolo y yo este gallo lo ubico de dónde pero que aparte que en persona es muy diferente bueno y qué pasó ahí cuéntame y nos pusimos a conversar y todo y justo estábamos con una amiga que estaba un poquito arriba de la pelota más de lo que uno quisiera en ese entonces cuando te están presentando al guapo que tú querés conocer y ella se puso a hablar pero de todo tipo de cosas y yo así como que en un momento dije sabes que chao le digo sabes que ya yo me voy pasan los chanchos ellos estaban fumando de hecho Felipe no fuma ella estaba fumando afuera yo estaba acompañándole y me entré como que dije sabes que no va a perder mi tiempo acá voy para adentro tengo ganas de bailar yo soy súper así como quiero bailar y bailo entonces me entré y de repente voy al bar porque hacía sed esa noche entonces me fui a hidratar como yo decía es importante hidratarse hay que mantenerse tú sabés que lo más importante es tus dos litros de agua de agua estar un poquito mezclada pero da lo mismo nadie te dijo si podía ser mezclado o no hay que hidratarse claro entonces un buen voz católica harto con harto hielo ojalá vaso grande qué copa vaso bueno y partí al bar me pedí me vestirle y me encuentro con él y nos ponemos a hablar y súper simpático y como que yo soy súper irónica y tengo mucho humor negro y Felipe sobre todo con su inteligencia mucho más y nos empezamos a hablar a molestar un poco llegaban amigas de él vecinos gente que parecía y de repente fue como que nos empezaron a interrumpir demasiado y dije ¿qué no? acá mejor me voy que estoy súper bien y era tarde yo estaba cansada y como que me cayó súper bien pero eso no, no, no nos caímos muy bien como que nos hubiéramos conocido un montón pero de repente ya era como mi amiga esa que estaba como over the pole era como ya buscar hola me quiero ir ya buscar hola me quiero ir ¿qué pasa? ¿cuándo se vuelven a encontrar entonces? me llama por teléfono me me escribe oye oye sí qué rico conocerte la cuestión y yo así como oye la gente y ahí empezamos a whatsappear por mucho tiempo por muchas semanas de repente se desapareció un par de semana y dije ah te de estar ocupado y de repente apareció y ahí como que mucha conversa mucha conversa y yo de repente un día le digo ¿sabes qué? o nos tomamos un café o nos tomamos una copa de vino pero yo mis huellas dactilares pretendo que me duren por lo menos un par de años más ¿cuánto tiempo estén whatsappeándose? como un mes ¿sin verse después? sin vernos ah ya pero igual también las agendas yo estaba súper ocupada trabajando pero igual un mes un mes que vale como por un año no pero él viajando mucho ¿ya? él ya estaba viajando mucho y se juntaron a un café ¿a una copa de vino o algo más? a un vino no a un vino a un vino sí nos juntamos me invitó a un restaurante le dije no ese no porque es muy público vamos a este otro lo llevé con un sucucho ahí a lo oscurito al tiro ay me va a matar con esta entrevista no no lo llevé a un restaurante más peor por acá arriba escondido y salimos y yo estaba ese día cargada ¿caché cuando andaba y como cargada entre como ¿no te pasaba de repente cuando salís del matinal? sí que salía y como con como hirviendo porque había visto demasiadas cosas muy duras había visto demasiadas cosas muy duras y andaba ahí así como cargada como viendo las cosas las situaciones las circunstancias el país los políticos de ahí a todo el mundo y me senté a comer con él y le botaste todo y le boté todo y fui la peor compañera del mundo ¿y él te aguantó? no él me dijo así como que te vaya súper bien ¿ah sabes todo? no obvio si fui insoportable y me dio otra oportunidad pero no salió ya ahora sí que sí yo como que le bajé un poco el perfil el perfil y todo y ahí salimos y ahí ese día yo dije este me encanta me gustó entonces después ahí lo obligué a que me invitara a su casa y me invitó pero si esto suba pero si nos quedamos a perder el tiempo y de ahí se pusieron a pololear ¿cuánto tiempo estuvieron antes de casarse juntos? ¿cuánto tiempo estuvieron pololeando? siete años siete años y cómo ahora cumplimos ocho años y cómo y cómo fue la decisión de casarse? igual con alto y bajo en un principio porque dos mundos muy diferentes estructura de cabeza muy diferente yo soy mucho más light y como liviana para mis cosas y las relaciones de pareja no están en excelente dificultad el tema es armar un proyecto en común no, sí y de repente claro pasó que ya llevamos mucho tiempo entre esta convivencia que no es convivencia que es esta convivencia que nos habla y fue como ya así es que más vivíamos juntos en un principio también era difícil por los niños porque yo tenía una niñita más chica él tenía un niñito mayor entonces cómo lo hacemos para que ellos también se conozcan veamos cómo se llevan este es tu primer matrimonio Enrico este es mi primer matrimonio y de él segundo tu segundo matrimonio por eso te estaba preguntando que para ti es tu primer matrimonio es mi primer matrimonio tu único matrimonio sí a mí me costó me costó pisar el palito sí ¿cómo ha sido la experiencia? súper buena no, súper buena es que tenemos una gran relación tenemos una gran relación que la hemos ido construyendo que la hemos ido construyendo y y bajando las diferencias también si todos los seres humanos y aparte mientras más grandes nos conocemos tenemos muchas diferencias en en cómo vemos la vida cómo queremos que el resto nos vea y muchas cosas que de repente influyen y que no importan pero en ese momento se importan y empezamos a armarnos y hoy día tenemos una gran relación o sea, mi mundo entero es mi familia la Mila Mariano Felipe y esa es mi vida y estoy plena y feliz acá en mi en mi casa y en este entorno soy súper feliz y soy súper feliz con él y de verdad que me llevo increíble y tenemos un humor demasiado parecido y Felipe es demasiado relajado y entretenido y y seco a la vez y inteligente y lo admiro cualquier cantidad no, estoy súper feliz con él qué bonito lo que estás diciendo porque a veces quizás esa familia que que tú añorabas que además la habías tenido y que por diferentes cosas la vida no había llegado quizás también porque uno no está preparado o porque no sabe las cosas pero ahora está eso es lo mejor eso es lo más importante bueno Carlos nos venimos acá a la cocina que es un lugar además que para ti es muy cercano que lo disfrutas mucho y quiero llevarte un poquito como al lado de lo que anticipamos un poquito allá que es el lado de la animación de la tele hablemos un poquito de tu entrada buenos días a todos porque se va justo tú me dijiste en el momento que tú nos separaste ¿por qué llegaste a los buenos días? ¿cómo llegaste a los buenos días? súper fortuito también yo creo que como ha sido parte de mi vida porque estaba separada necesitando trabajar con urgencia después de un terremoto con todo terremotidad en mi vida no solamente físicamente sino que emocionalmente y me ofrecieron ir nunca me voy a olvidar porque era como un sacrificio gigante y la mil era chiquitita y era marzo, abril entonces hacía frío y me invitaron a un enlace en vivo con una marca que tenía que llevar a la mila porque querían mamás deportistas y había que levantarse no sé por cinco y media una cosa así y le va a entrar la guagua y la cuestión y prepararle sacarle y llevarla y yo dije ya, ¿sabes qué más? Diosito, Diosito por favor que valga la pena este esfuerzo y fui para allá y era un enlace en vivo con el buenos días a todos para promocionar una corrida me acuerdo no sé qué era de mamás y bueno fui lo pasé bien di lo mejor de mí la mila también sonrió harto no lloró movió sus patitas toda la cuestión y me llama como a la semana Gustavo Cariaga y fui o sea, me llamó y fui a la reunión me dijo me encantaría la cuestión pucha, ¿sabes qué? encontramos súper bueno que seas mamá porque en realidad nosotros tenemos acá como puras animadoras siempre que no son mamá y ahora necesitamos como refrescar un poquito entonces queremos hacer una sección contigo y yo, o sea como que miraba y decía me cayó el cielo encima porque necesito esta vega y partí y partí y partí con el carro de las datos y partimos haciendo datos de todo tipo desde la picada de dónde ir a comprar esa ropa en patronato hasta dónde ir a comprar empanadas para el 18 de septiembre hasta dónde podía ir a comprar teteras y guateros baratos y en ese entonces esto fue en abril y en junio la animadora en ese momento la Katy Salosny se va se va de vacaciones se toma dos semanas y me preguntan a mí todo súper así como hermético porque en esa época recordé que la estaba alfombra roja y en un montón de programas de farándula y como que la farándula era ya esta revista amarillista así como bien densa que había y me preguntan si puedo reemplazar a la Katy y me dicen igual me engrupan me dicen oye queremos saber si tú por dos semanas te puedes ausentar y no estás tan presente en tu casa y yo dije esta es la mía me van a invitar a irme a estos viajes a Cancún para ir a ver como cuáles son los resort o cuáles son los lugares para ir a vacacionar con el chileno y yo estaba pero así ya poniendo el traje de año en la maleta y de repente me dicen no porque queremos que replaces a la animadora y yo así como tú estás loco lo mismo que me pasaban las filas de modelo que yo veía estos pescados de metro 85 y estás hablando conmigo o sea cómo lo voy a hacer cómo voy a reemplazar al animador no nosotros te vamos a apoyar nosotros vamos a estar contigo necesitamos que creemos que puedes crecer no hemos conversado mucho con el equipo y si tú me dices sí me gustaría que nos contáramos con Felipe Cameruaga para que él se enterara y yo así ya como ya sí pero yo pensando que Felipe me iba a mandar a la punta al cerro como que esta flaca mater nuevita de paquete con olor a leche no me va a pescar y Felipe me dijo no mira me encantaría sí súper choro yo te ayudo lo que queráis tú me voy a comer en su casa y ese reemplazo que partió por dos semanas terminó siendo como por cinco semanas porque la Katy tenía unos problemas de una cirugía que se había hecho entonces se la alargó la cuestión y me empecé a quedar y ahí empezó como todo el boom así como nuevo rostro éxito Carolina Morazzi la cuestión bla 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 hasta que llegó octubre que la Katy Saloni tenía que salir del matinal porque se le acababa el contrato y me dejaban a mí y ahí vino pero así el todo campo abajo ¿por qué? ¿en qué sentido? porque porque la salida de la Katy fue una salida súper quizás dura y dolorosa para ella súper para mí era una oportunidad que no iba a decir que no hubiese sido pava diciendo que no ¿cachai? y por lo que yo tenía entendido porque como no nos relacionábamos entre todos como diciendo oye te parece no te gusta no te gusta se cae jefe gente que contrata uno no está metido ahí hay un grupo de ejecutivos que son los que deciden me pusieron a mí y empezó a hacer esa comparación súper odiosa y súper foma en ese minuto que era que sacaban a la Katy por vieja y me ponían a mí por joven y que era una ridiculez también y también súper como machista y de un sentido súper poco solidario contra las mujeres ¿cachai? o a favor de las mujeres entonces fue un momento súper difícil porque quedamos súper expuestos en el matinal porque por primera vez había una herida abierta porque la Katy salía con mucha molestia yo entraba sin saber mucho y sin entender mucho y con un equipo que estaba súper bien consolidado pero que había que buscarle de alguna forma cómo agarrarlo y fue súper difícil ¿cómo fueron esos meses? porque a ti te toca vivir puras cosas extremas en el matinal o sea fallece tu papá se muere mi papá en febrero yo ya he entrado en octubre se muere mi papá en febrero la muerte de tu papá fue una muerte súper rápida súper rápida súper rápida mi viejo se murió un día así como pascua me acuerdo pues navidad le digo papá está ahí amarillo me dice no si es que me siento mal ando como con la guata me va a pesar me siento pésimo le digo pero papá está ahí súper amarillo anda al doctor no si tu mamá me dijo lo mismo ir al doctor esto fue pascua 3, 4 de enero diagnóstico cáncer del hígado primero de febrero de nuevo así de rápido fue y además en el minuto que tu estás como como enfrentas la muerte de tu papá como y como te te afecta pues ya tengo hartas dualidades con respecto a eso porque tengo como la conciencia y el corazón dividido porque en cierta forma mi papá es un gallo muy inteligente y y entendiendo lo que estaba viviendo como que nunca le quisimos decir que tenía un cáncer al hígado fuminante terminal ¿preferimos no hablarlo con él? preferimos que él pensara que tenía un cáncer al hígado extraíble y trasplantable entonces justo por tema etario hasta los 64 años en Chile tú puedes hacer trasplante de órgano más allá de eso ya es muy difícil nomás que tengas una muy buena expectativa de vida y en todas las condiciones pero en este caso y en ese entonces no sé si ha cambiado al final la ley o no o la regulación pero en ese entonces mi papá no estaba justo en la línea para poder hacerse un trasplante pero en realidad su hígado estaba tan afectado y los tumores crecían por día y hora o sea partimos descubriendo que tenía cáncer tumores de 3 centímetros y a la semana eran de 7 a la otra semana eran de 12, 15, 14 ¿cachai? o sea fue creciendo demasiado rápido y mi papá su condición empezó a empeorar y llegó un minuto que ya estaba súper postrado y no quería moverse tú lo vayas a mirar y abrías los ojos y como que tú sabías que le dolía hasta que respiraras al lado de él por la pena todo pero también porque estaba sintiéndose muy mal el cáncer al hígado lamentablemente es un cáncer muy doloroso e injusto para las personas porque es muy ingrato y yo creo como familia tomamos la decisión de no decirle como para generarle una esperanza de vida que hasta el día de hoy me duele mucho porque como que quizás hubiese sido otra la despedida hubiese sido otra porque le hubiésemos dado la oportunidad de despedirse ¿cachai? o no que no se la dimos porque siempre lo engañamos o no es una cosa súper humana súper humana pero hoy día me pregunto si yo lo hubiese hecho a mi papá papá te queda súper poco quizás hubiese escuchado muchas más cosas de él que no escuché qué difícil decisión en realidad porque por un lado claro uno esperaría si uno está en la situación de tu papá que me digan la verdad pero por otro lado uno dice eso puede ser súper doloroso para la persona que lo va a escuchar y lo puede hundir más y claro hay una cuestión muy humana que no tiene una salida digamos correcta al final no tenéis cómo racionalizar y tú no pudiste conversar con él tranquilamente o despedirte tranquilamente ¿cierto tú? no mi viejo estaba súper para adentro yo creo que él hasta último minuto pensó que se podía curar hasta que cachó que ya no daba más estaba realmente cansado y estaba realmente sintiéndose muy mal y mi papá fue un control con el doctor a la clínica pero voy a decir qué clínica es porque le tengo un guaquí sangre en el ojo todavía pero bueno son cosas del dolor también que lo fue a ver y el doctor le dijo no mire llegué solo a la casa le quedan un par de semanas más no hay mucho más que hacer y fue ese día con mi mamá en el auto y esto nunca lo he contado pero porque es que me da mucha rabia pero también por la dignidad que uno tiene como hija pero y mi papá se sentía muy mal se subió al auto todavía caminaba un poquito mi hermano acompañó a mi mamá para ayudarlo a bajarlo y subirlo al auto y mi papá ahí le dio un paro en el estacionamiento mientras mi mamá iba a pagar el ticket del estacionamiento fuerte porque lo sacaron al piso lo sacaron todo sucio bueno cosas que pasan y nada de ahí partió ay perdón todo perdón pero nada presidente si no perdón puede ser la sensibilidad o el exceso vino hagamos un salud por tu papá hagamos un salud por el viejo obvio ahí que está obvio bueno ese año entonces fue un año fue un año difícil difícil vertiginoso después siguen los buenos días a todos viene el accidente de Juan Fernández ¿cómo lo viviste tú particularmente la muerte de Felipe y el accidente de todos los compañeros de los buenos días y de toda la gente que falleció? no fue una pesadilla fue el terror o sea fue algo que yo hasta el día de hoy no puedo creer que vivimos que vivimos como equipo que vivimos como seres humanos que vivimos como comunicadores porque a mí yo me costó mucho hacer mi pega de comunicadora y de hecho ahí fue cuando decidí que yo quería algo más no sé como no quiero decir real porque se va a mal interpretar pero algo más más en serio si se nos murió un equipo y bueno y pasaron muchas se tomaron muchas decisiones por el show al final y ahí uno era peor nomás de la estructura pero pero fue súper doloroso fue terrible fue angustiante y nadie sabía nada y el sábado a la mañana no sí es que parece que están porque encontraron una puerta entonces quiere decir que se escaparon y el bote salvavía y yo me imaginaba Felipe amarrado con su con su pañuelo ¿cachai o no? que siempre se ponía aquí como manejando el bote o sea pasamos por toda la historia y pasamos por todas las emociones cuando a mí Pablo Morales con Alex Hernández me dice tú vayas a la próxima animadora del festival yo dije ok pero cuando me pasaron la primera del micrófono tremenda y me dicen ya tenemos que hacer que vamos a hacer el festival a mí no me salían las palabras yo no 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 me chupé entera se me fue todo lo calla que tengo ella sea no 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 me salía y yo miraba solamente la cabeza de estos hombres que decían chucha las cagamos ella no sirve ¿cómo lo viviste tú particularmente la muerte de Felipe y el accidente de todos los compañeros de los buenos días de toda la gente que falleció? no fue una pesadilla fue el terror o sea fue algo que yo hasta el día de hoy no puedo creer que vivimos que vivimos como equipo que vivimos como seres humanos que vivimos como comunicadores porque a mí yo me costó mucho hacer mi pega de comunicadora y de hecho ahí fue cuando decidí que yo quería algo más no sé como no quiero decir real porque porque se va mal a interpretar pero algo más más en serio si se nos murió un equipo y bueno y pasaron muchas se tomaron muchas decisiones por el show al final y y ahí uno era peor no más de de la estructura pero pero fue súper doloroso fue terrible fue angustiante y nadie sabía nada y el sábado a la mañana no si es que parece que están porque encontraron una puerta entonces quiere decir que se escaparon y el bote salvavía y yo me imaginaba Felipe amarrado con su con su pañuelo ¿cachai o no? que siempre se ponía aquí como manejando el bote o sea pasamos por toda la historia y pasamos por todas las emociones queremos de todo corazón agradecer la presencia de cada uno de ustedes y quizás a través de ustedes eh ¡Fuerza! referirnos y y también sentir que está todo el país con nosotros queremos también acompañar a la familia ¡Fuerza! ¡Fuerza! se espera que durante esta noche continúen llegando personas al frontis de TVN para expresar su apoyo ante la tragedia aérea que afecta al equipo del Buenos Días a Todos fue súper duro porque ya el sábado en la noche domingo ya sabíamos lo que había pasado y bueno y fue muy duro ¿Eso condiciona después un poco tus caminos con respecto a tu a tu relación con la televisión? Sí me distancio un poco porque me me produce el final un poquito de te rechazo el pensar que todo es más plástico que real sin pasar a llegar a nadie por supuesto ni ninguna decisión tomada quizás yo nunca las entendía de saber tú quizás me equivoqué en todo pero a mí me pasó sí que que después empezás a ver cómo se empieza a armar todo y las estrategias y que entre este y que salga este y que la cuestión no te dio no te dio no me dio no me dio no me dio para pelear el espacio no me dio para defender mi espacio no me dio ni por la necesidad que tenía de trabajar no me dio por nada simplemente dije ¿sabes qué más? yo de nuevo con mi convicción de creo que no corresponde que yo haga esto no me siento cómoda con esto voy a renunciar y renuncio y me voy tú has tenido una carrera como animadora y modelo que bueno primero modelo después animadora y has ido combinando hasta llegar a animar el festival de viñas o sea tú has tenido muchas experiencias potentes y fuertes sí es que yo soy súper temeraria yo me lanzo nomás sí eso te iba a decir sí es que me atrevo porque confío porque si tú me decís tener un equipo acá bueno y bueno si pueden uno y pueden otro porque no puedo yo si tengo un gran equipo hay personas que a ti te quieren mucho y te quiero mostrar mira una mujer que para mí es la número uno la showwoman número uno del país ay ¿quién? Carola querida un abrazo grande dame tú no te imaginas lo que realmente fue para mí satisfactorio el día que decidiste confiarme tus cambios tus avances y tu crecimiento yo creo que fue una gran aventura y sin duda nunca dudé que tú ibas a tener miles de oportunidades y mucho crecimiento y así fue un abrazo grande validaste mi que hacer en ese momento y además le diste mucho sentido a toda la loca aventura que significa que un artista jamás crea que ya lo tiene todo que hay mucho por hacer y tú sin duda tienes mucho esperándote todavía un abrazote de la chica Maite cuídate y que sigan los éxitos ay la amo ella fue lo mejor en mi vida en ese sentido porque sacó todo lo incómodo y me me hizo cambiar y entender que el ridículo el equivocarme el hacerlo mal el hacerlo bien era parte del show y es parte del crecimiento y me ayudó demasiado a prepararme al festival porque o sea yo príncipe Martín de verdad cuando a mí Pablo Morales con Alex Hernández me dice tú vayas a la próxima animadora del festival yo dije ok pero cuando me pasaron la primera del micrófono tremenda y me dicen ya tenemos que hacer que vamos a hacer el festival a mí no me salían las palabras yo no 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 me chupé entera se me fue todo lo calla que tengo no 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 me salía y yo miraba solamente la cabeza de estos hombres que decían chucha las cagamos ella no sirve pero la tenemos y aparte que yo me tuve que preparar muy poco rato porque estaba acuérdate que la Eva Gómez antes y por negociación no me acuerdo qué bueno vamos a meternos ahí no no siguió entonces fue una preparación muy rápida y la Claudia Berger y la Montenegro fueron o sea mis muletas bastones columna vertebral estructura músculos todo me ayudaron demasiado y me dediqué a trabajar heavy con ella me metí así qué es hacer yo en la vida y la así ¿cachai? o no trabajé 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 se la aplicaba y de hecho tú hablabas de esos procesos porque la vida te va llevando a otros a otros escenarios y eso es muy interesante porque por un lado hay decisiones tuyas y por otro lado la vida te va presentando los lugares y tú vas tomando no tomándolos pero hay personas que han estado en todos tus procesos que son tus amigas mira amiguita lenta ¡ay la joven! ¡Hola! oye ¿qué te puedo decir hoy que no te había dicho tantas veces antes? tú sabes que yo soy tu fan número uno que siempre me enorgullezco y celebro tus innumerables talentos que agradezco mucho tu compañía la disfruto a mil eres simpática entretenida inteligente generosa como pocos una tremenda mamá creo que hay algo que también es una súper característica tuya que a mí me encanta y es que mejoras todos los espacios en donde estás y yo la verdad es que atesoro y agradezco cada momento que hemos compartido porque han sido un pilar fundamental en la mujer que yo me he convertido hoy teniéndote cerca mío así que te mando un beso y pásalo increíble Carolina de Morales amiga entrañable amiga de mi alma pero lo primero que quiero destacar de ti es tu calidad humana tus valores tu amistad incondicional cuantas conversaciones juntas ¿no? madre leona aperrada agallada valiente corajuda de verdad te admiro profundamente has sido una tremenda compañera de vida solo decirte que tu habilidad tu capacidad de hacer todo con las manos que pucha y que me gustaría esa habilidad es solo tuya qué talento solo decirte que te quiero mucho amiga nunca cambies no puedo creer que la albita y la joa hayan hablado y es que son yo tengo somos como un trío así tengo hartas amigas yo soy de muchas amigas tengo mis amigas de cuando tengo tres años pero ellas han sido como mis compañeras de ruta estos últimos años de grande bueno tengo la de a flores es que tengo muchas amigas que sería como súper injusto nombrarla a todas pero tengo muchas amigas y ellas son grandes amigas mías compañeras de vida y compañeras de decisiones súper duras y difíciles en nuestra vida y son parte de mi familia heavy y tú has formado una linda familia y yo te voy a hacer un regalo y después te voy a hacer una pregunta con respecto a este regalo mira te voy a regalar un año de zapping gratis esto es una maravilla yo uso zapping ¿tienes zapping? tengo zapping bueno entonces no pero feliz porque se me acabó el número suscriptor ajá bueno así que feliz lo acepto es que me encanta claro porque claro porque me faltó decir tú tienes zapping pero lo pagas pero lo pago pero ahora no lo voy a pagar por un año entonces durante un año no vas a pagar zapping ya porque Felipe va a ser el más contento Felipe va a ser una fiesta 130 canales es una maravilla es fantástico deporte música entretención actualidad y se ve increíble no se ve increíble ya vas a poder proceder una maravilla y no más cables no más cables de hecho yo metí a tu casa no hay ningún cable esa es la gracia porque tienes zapping entonces bueno este año no vas a pagar zapping así que feliz de que tengamos además un cliente que reciba este beneficio pero feliz si no es zapping yo soy cliente de usted hace mucho tiempo no es extraordinario ¿tú sabés cómo yo descubrí que es zapping? ¿cómo? por tu programa ¿en serio? te lo juro por Dios cuando empecé a ver de tú a tú y tu auspiciador era zapping le dije oye ¿y si probamos zapping? y nos metimos a zapping y ahora somos clientes zapping y ahora tenemos un año gratis y ahora tenemos un año gratis Zapping está súper pagado es la mejor mención que hemos tenido es que es lo mejor yo te quiero dar las gracias porque la verdad es que ha sido una conversación súper reveladora a mi juicio pero es diferente verte en tu entorno ver tu familia ver lo que han construido con Felipe ver tu relación con tu hija con Mariano el hijo de Felipe y verte súper bien yo te veo bien te veo tranquila te veo en paz uno nunca está resuelto pero sí puede estar en paz es lo que más necesitamos sí y y te quiero agradecer porque me abriste las puertas de tu casa que eso no es común esto es un lugar muy íntimo me encantó hay sensación olor a hogar y eso es muy bonito te tengo unos regalos y te voy a pedir un último favor y te voy a hacer unos regalos que espero que tengan mucho sentido me encantan los regalos porque nadie me regalará es que hoy día te voy a hacer muchos regalos me dicen no tú tenés de todo que te voy a regalar pero me gusta tanto que me regalen cosas te voy a hacer muchos regalos esto es lo primero que es un regalo de nuestro especial sketches que son una maravilla que son tu talla amo sketches no está bien amo sketches es lo máximo son lo mejor se separa a ver vamos a abrir ah no están todo el estilo no amo no espectaculares para el invierno ahora una maravilla o sea quisita y peluita goliath las va mal porque me la van a tratar de comer todo el rato me encantan no se pasaron este es el primer regalo que tengo para ti hazlo por favor este es el primer regalo que tengo para ti hazlo por favor pero que primero son tres regalos ah ah no está bien o no lo amo pero secretos del decorador miren por favor estos personajes estos personajes que son increíbles ah no ah vos te lío y ellos son increíbles la maravilla va a ser en promoción me encantó una guía completa para diseñar tu casa que más me gusta a mí que meter las manos a desarmar bueno a mí me odian en la casa porque yo casi todo el rato como que voto todo y como lo hago yo no le tengo como que me doy permiso a nadie porque no tengo que contratar gente este es un segundo regalo ah mira pero oye cuando vienen de nuevo pueden venir cuando quieran ay los amo ay zapatitos chilote así de lanita y con cuero no puede más del sur me encanta me encantan tan preciosas las amo de hecho yo uso este tipo de si y este tercer regalo que linda la presentación venía preparado y esto es como un ponchito ¿no? exactamente ah que rico mira que maravilla me encanta es para que vuelvas a tu origen sureño permiso me voy a parar y de alpaca exquisito suavecito me encanta amo los ponchos bueno está hecho con mucho cariño para ti no tengo colección de hecho desde los mapuches que los amo hasta este de alpaca precioso de verdad muchas gracias gracias a ti se pasaron la verdad que ha sido amo los ponchos ha sido un lindo día hemos pasado todo el día juntos acá desde que partió el día y te voy a pedir que termines el programa tú ya te doy las gracias la copita vino exactamente escribe lo que quieras y muchas gracias por todo no gracias a ti gracias a todo el equipo gracias y por favor ya te la copas no seas tímido salud queridos todos Martín gracias por esta oportunidad de abrir puertas que estaban cerradas por invitarme a confiar y a darme un momento tan íntimo y cálido agradezco el cariño la preocupación y la delicadeza del equipo y sobre todo tuya espero sigas en este camino haciendo y mostrando que el camino de una buena conversa y de verdad es la forma de mostrarnos sin miedo un abrazo grande los extrañaré en mi casa que ahora es tuya besos Carolina Embras